Gracias a ustedes por recibirnos, gracias a la audiencia. Bueno, coméntenos, Ricardo, de qué estamos hablando cuando decimos un jardín de cannabis que puede instalarse en la provincia. Bueno, en realidad los llamados fincas donde se produce el cannabis se les llama jardines porque en realidad son muy chicos, de hecho los jardines más grandes en América tienen entre 15 y 18 hectáreas cuando el cannabis se cultiva a campo. En realidad cuando se cultiva indoor son mucho más chicos los empernaderos todavía. Bien, ¿hay algún jardín aquí en Argentina que tengamos? En este momento ninguna de las provincias porque Jujuy que es la que tomó la aposta y es la más avanzada, en realidad formó una empresa del Estado mixta pero Mendoza es la primera provincia que lanza la iniciativa a las manos privadas. Esto es un hecho histórico, inédito en el país en realidad. Ricardo, es un proyecto que se puede concretar, ¿no? Es un proyecto que se va a concretar porque es política de Estado, gobierno y oposición están de acuerdo y es un proyecto que le hace falta la salud, que le hace falta la salud de los mendocinos, de los argentinos y del resto del mundo, es cannabis medicinal. ¿Cuándo se realizaría aproximadamente o estiman? Nosotros estimamos que estaríamos plantando a partir de la última helada de este año, es decir, a partir del 4 o 5 de octubre, la zona es la zona del Este, que es la zona más beneficiada por el clima y calculamos estar cosechando el año que viene. Para marzo aproximadamente. Se cosecha en marzo, sí, se cosecha igual que la vendimia, o sea que probablemente el año que viene tengamos vendimia de uva y vendimia de cannabis, y se llama vendimia también. Hay que ver que, y hay que aclarar que es totalmente medicinal y que va a traer mucho empleo. Es nada más que medicinal y trae 16 empleados por hectárea en trabajo formal. 16 empleados por hectárea es una barbaridad. Ustedes imagínense que la agroindustria hoy, el sector, da 1.4 empleados por hectárea. Es decir que con 100 hectáreas plantadas tendríamos 1.600 empleados. Prácticamente cada familia de Santa Rosa podría tener un empleo. ¿Actualmente de dónde se trae el cannabis a la provincia? Actualmente se está importando directamente lo que se importa es el aceite de cannabis y se importa nada más que para aquellos pacientes de epilepsia refractaria. Pero tiene muchos más usos y la Nación lo ha habilitado para muchos más usos. Vamos a aclarar que hay una reunión importante vía streaming en mayo, ¿no? Sí, nosotros tuvimos para el 26 del mes pasado, teníamos pensado una reunión en el Bustelo. Pero la verdad que la reunión explotó porque teníamos lugar para 200 personas y se anotaron más de 600. Entonces decidimos colaborar con la pandemia, colaborar con la provincia, no hacer un evento de esas características y lo pasamos vía streaming para el próximo 6. Y esperamos hacer una convocatoria no solamente nacional sino también internacional. Bien. Tano, tengo entendido que quieren preguntar desde el piso. Le voy a poner la cucaracha a Ricardo. Ricardo Córica ya los escucha, chicos. Ricardo, un gusto saludarlo. El Tano Robles aquí en el piso. ¿Cómo está usted? Buen día y gracias por atendernos. Un gusto, Tano. Un gusto, Tano. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, todo bien. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando la Cámara de Empresarios? ¿Desde cuándo vienen reuniéndose y trabajando justamente en pos de esto? Venimos reuniéndonos desde que la ley era un proyecto en la mente de José Videla Sanz, que es el legislador que lo proyectó. Venimos reuniéndonos y acompañándolo desde esa fecha y atrás del proyecto para que Mendoza en realidad lo concretara poniéndolo en manos de la iniciativa privada. Y somos Cámara desde diciembre de este año y obtuvimos nuestra personalidad jurídica ahora. O sea, te imaginas el interés que hay porque tan rápidamente se ha constituido una Cámara cuando normalmente cuesta años y años que los sectores agrícolas se llamen a sí mismos y coincidan en algo plenamente. ¿Y tienen relación ustedes con los grupos que ya venían trabajando desde hace mucho tiempo en pos de lograr estas habilitaciones, grupos, organizaciones que no tienen quizás personalidad jurídica, tampoco tienen ese poder económico como para salir a plantar, a cultivar el cáñamo? ¿Tienen relación con ellos para ir conociendo todos los beneficios que tienen? Me imagino que sí. Mira, la verdad que tenemos relación, tenemos muy buena relación con todos los entes, tenemos relación con los entes nacionales como Argencán, de hecho yo soy miembro de Argencán, y tenemos relación también con los autocultivadores y con los cultivadores solidarios. O sea, la idea, pero sin embargo, la idea de la provincia no es legislar sobre el autocultivo que queda en manos de la Nación, ni sobre los cultivadores solidarios, sino simplemente sobre el cultivo industrial y la industrialización. Y no te creas tampoco que las inversiones son tan grandes, son inversiones que normalmente los productores mendocinos estamos acostumbrados a hacer, o sea, esto cuesta plantar y poner en funcionamiento, no cuesta tanto más que el tomate trabajado industrialmente, o sea, cuesta, en realidad cuesta el doble que el tomate, pero el rendimiento también es mucho mayor, es como plantar safrán. Claro, usted sabe hacia dónde va mi pregunta, porque para mí hay una pata que falta en esto, que es el tema de la seguridad, porque más allá de que hay diferentes plantas, lo que ustedes siembren quizás vaya por otro lado, pero hay todavía todo un tema ahí, ¿no?, en donde algunos dicen, bueno, ¿cómo van a hacer para controlar la seguridad de esos predios? ¿Va a ser necesario o no va a ser necesario? ¿Tienen puesto ahí también el foco? Sí, la provincia va a estipular una determinada cantidad de protocolos de seguridad, no hemos tenido acceso a los protocolos todavía, esperamos que los protocolos se hagan, pero hemos tenido acceso y conocemos los protocolos estadounidenses, los norteamericanos y los europeos, y creemos que la provincia no va a inventar nada nuevo. Ahora, de todas maneras, lo que sí te tiene que quedar claro es que la planta solamente tiene un mes en que podría ser peligrosa y aún así la flor, que realmente es la que produce el aceite, tiene que estar seca para que el aceite se pueda producir. Es decir, es cannabis medicinal, no tiene ningún tipo de componente psicoactivo, o sea que si la gente se lo fuma, se va a dormir nomás. No, no, claro, claro, eso lo tengo claro. Pero bueno, surge también esta situación porque, bueno, algunos dicen y si en el medio pasa otra cosa, por eso le preguntaba qué les van a exigir, si tienen claro esos protocolos, si les preocupa o no en definitiva esa parte. Los protocolos, hasta hoy la provincia no ha mostrado los protocolos, estamos esperando la semana que viene. Ayer justamente hablé con la doctora Coraglia, que es la encargada del programa, me dijo que los protocolos estaban en asuntos legales para salir listos para salir la semana que viene, pero sí, hay un protocolo que ha elaborado el Ministerio de Seguridad y es un protocolo muy estricto que exige vigilancia las 24 horas, cámaras, es bastante complejo. Claro, claro. Ricardo, la verdad que esto es un tema atrapante, muy interesante, ya se implementa en otras partes del mundo, claramente, usted lo acaba de decir, Estados Unidos, por ejemplo, y bienvenido sea que sirva para generar estos puestos de trabajo. Hay mucha expectativa, ¿no? Usted tiene contacto, hay mucha expectativa de muchos empresarios. Nosotros consideramos que hay mucha expectativa porque Mendoza tiene la matriz productiva agotada, esto implicaría un cambio en la matriz productiva o una reconversión de la matriz productiva que para que vos te des una idea, nosotros calculamos que en 5 años el cannabis podría darle a la provincia en exportaciones lo mismo que le da toda la agroindustria junta en este momento. O sea, el 4,5% del PBI. En realidad, Producto Bruto Geográfico, ¿no? Sí, 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 la verdad que es impactante. Y bueno, todos lo seguimos con mucha atención. Cada vez que se habla de modificar la matriz productiva, obviamente que a uno le despierta curiosidad, ¿no? Vaya por el lado donde vaya. O en otros casos, cuando fue el tema de la minería, generó un lío bárbaro y hubo mucha resistencia. En este caso, pareciera que las condiciones están dadas. Y bueno, lo celebramos, Ricardo. Le mandamos un fuerte abrazo y estamos a disposición. Es que acá esto está... Claro, es que acá... A tu disposición y los esperamos a todos el 6 en nuestra conferencia, en streaming, donde van a estar la doctora Coraglia, van a estar los legisladores, posiblemente el gobernador de la provincia y también la jefa de la oposición, porque esto es una política de Estado que quiere que Mendoza salga adelante con un proyecto totalmente orgánico. Totalmente. Gracias.